Siento si me sobrepasé Me equivoqué de autobús Llegué en avión 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 Eso pasa Eso pasa Eso pasa Eso pasa Eso pasa Me iré el sábado 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 No puedo encontrar un lugar para aparcar ¿Cuánto tiempo tardará? 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 Eso es muy aburrido Hace un calor terrible Hace un calor terrible Creo que tengo gripe Creo que tengo gripe Creo que tengo gripe Creo que tengo gripe ¿Alguna otra cosa? 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 Creo que soy capaz de hacerlo 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 Él es un fanfarrón Él es un fanfarrón Él es un fanfarrón Él es un fanfarrón Camino con rapidez todos los días 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 Son 80 dólares, impuestos incluidos Son 80 dólares, impuestos incluidos ¿Podría ser más específico, A? ¿Podría ser más específico, A? ¿Podría ser más específico, A? ¿Podrías ser más específico, A? ¿Podrías ser más específico, A? No me lo puedo permitir 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 No me lo puedo permitir. No tengo suficiente experiencia. No tengo suficiente experiencia. No tengo suficiente experiencia No tengo suficiente experiencia No tengo suficiente experiencia Claro 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 Mi ensalada no ha salido todavía 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 Siento no haberte podido ayudar 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 Tengo un pase diario 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 ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Estoy aburrido Estoy aburrido Estoy aburrido Estoy aburrido Estoy aburrido Es demasiado grasiento Es demasiado grasiento Es demasiado grasiento Es demasiado grasiento Es suficientemente bueno Es suficientemente bueno. Es suficientemente bueno. Me siento mal. Me siento mal. No puedo encontrar mi otro zapato. 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 Aprecio tu invitación. 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 ¿A qué hora es el juego esta noche? 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 Estoy en la ducha. Estoy en la ducha. Estoy en la ducha. Estoy en la ducha. Prefiero el sushi que pizza. 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 Reforzaremos nuestros esfuerzos. 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 ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Podrá conducir ella misma? ¿Podrá conducir ella misma? ¿Podrá conducir ella misma? ¿Podrá conducir ella misma? Te guiaré a través de esto. Te guiaré a través de esto. Te guiaré a través de esto. ¿Podrías señalarlo? ¿Podrías señalarlo? ¿Podrías señalarlo? Aún estamos a primeras horas de la noche Aún estamos a primeras horas de la noche Esa persona me molesta 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 Mis muelas de juicio están apareciendo 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 ¿Podrías cerrar la cortina de la ventana? ¿Podrías cerrar la cortina de la ventana? ¿Podrías cerrar la cortina de la ventana? Me gustaría un asiento en la ventana, por favor. ¿Me gustaría un asiento en la ventana, por favor? ¿Eso es todo? 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 ¿Voy a hacer las compras? Voy a hacer las compras. Voy a hacer las compras. Voy a hacer las compras. Voy a hacer las compras No cometas un error 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 ¿Cómo está su esposa? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Decídete. 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 ¿A dónde se devuelve el coche? ¿A dónde se devuelve el coche? Este es mi número de oficina 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 Vale la pena Vale la pena Vale la pena Vale la pena La historia se filtró 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 ¿Hay suficiente gas en el tanque? 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 Estoy en buena forma 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 No es nada No es nada No es nada No es nada Tenemos que arreglar el desagüe 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 El aire está seco El aire está seco El aire está seco El aire está seco Gracias por acompañarme 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 Podemos resolverlo Podemos resolverlo Podemos resolverlo Podemos resolverlo Podemos resolverlo ¿Dónde te gustaría empezar? ¿Dónde te gustaría empezar? ¿Dónde te gustaría empezar? No tengo ni idea 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 Tengo una astilla en el dedo 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 ¿Dónde está la sala de probadores? 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 ¿Qué tipo de pez es ese? ¿Qué tipo de pez es ese? ¿Qué tipo de pez es ese? Así me gusta 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 Me preocupan los efectos secundarios 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 Solo está Solo está Solo está Solo está Solo esta. Sepuntual. 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 ¿Dónde puedo rentar un coche? ¿Dónde puedo rentar un coche? Quiero montar en eso. Quiero montar en eso. Quiero montar en eso. ¿Me dijeron eso? ¿Me dijeron eso? ¿Me dijeron eso? ¿Me dijeron eso? ¿Dónde está la compañía? ¿Dónde está la compañía? ¿Dónde está la compañía? ¿Dónde está la compañía? No tomes esto incorrectamente. No tomes esto incorrectamente. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. La carta, por favor. ¿Dónde está el área de reclamo de equipaje? ¿Dónde está el área de reclamo de equipaje? ¿Dónde está el área de reclamo de equipaje? Rompí mi alcancía. 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 No te preocupes por eso. 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 Estemos en contacto. Estemos en contacto. Estemos en contacto. Estemos en contacto. Puedo hacer algunas preguntas. Puedo hacer algunas preguntas. ¿Puedo hacer algunas preguntas? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¡Eso espero! ¡Eso espero! ¡Eso espero! ¡Lo quiero todo! ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Quiere tomar café? ¿Quiere tomar café? ¿Quiere tomar café? Oye, no te cueles. 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 Lo hiciste bastante bien. 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 He hecho mi mejor esfuerzo. 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 Cortesía de la casa. 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 ¿Habrá una reorganización del personal? 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 Lo juro por Dios. Lo juro por Dios. Lo juro por Dios. Se me olvidó. 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 Se ha hecho antes de la fecha al límite. Se ha hecho antes de la fecha al límite. Se ha hecho antes de la fecha al límite. Se ha hecho antes de la fecha al límite. ¿Se ha hecho antes de la fecha límite? Yo también pensé lo mismo. 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 Sí, por favor. Que aproveche. Que aproveche. ¿Cuánto es en total? 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 No tiene sentido estar molesto. 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 Sigue lloviendo.